hola amigos bienvenidos a encuentro cuchillero día del padre y felicidades para todos los cuchilleros padres y para todos los escritores padres y para todos mis amigos padres que están mirando este programa que sale hoy justo justo en domingo saben que tengo acá esto lo hizo el amigo ariel rodríguez flor de carpintero y saben lo que es vamos a un poco más la luz para que se vea mejor ahí está adivinen una hermosa panoplia para poder ubicar los opinel 8 mirá acá le hizo hasta una mosquita mirá no mirá acá hizo hasta una mosquita y ahí estamos para poner el filo y exactamente para poner el filo ahí y hay una cosa que a mí mario segarra me regaló grande marito este opinel 8 modernizado así que ahora vamos a proceder a colocarlo en su lugar vamos a poner ya el segundo ahí está miren qué maravilla y así los que va haciendo si mis amigos de los distintos comercios se van a poner muy contentos porque vamos a completar esta colección de 8 este por ejemplo me lo regaló no me este que está acá me lo regaló me los compramos uno para cada uno en parís el día justo de cumpleaños 60 bueno qué más puedo decirles que estoy más contento que perro con dos colas con esta maravilla no me dijo esto va a ser mi realidad el padre así que mi amor por acá saltando la cámara te mando un beso muy pero muy grande y ustedes un abrazo y feliz día hasta pronto nos seguimos con tuti